Hola, hola chicas y chicas, bienvenidas de nuevo a un video más en este mi canal. Si tú no me conoces, mi nombre es Pamela Franco, soy formadora en la altura y te doy la bienvenida a uno más de mis videos. Por cierto, si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Pícala ahí abajito en el botón donde dice suscribirse y activa la campanita para que cada que yo subido ya no te pierdas de nada. Por cierto, sígueme en redes sociales para que podamos estar más de cerca ya que el contenido que desarrollo por allá es totalmente distinto a lo que subo aquí en YouTube. Y te pido que si este contenido es de valor para ti o para tu negocio, lo compartas en redes sociales para llegar a más y más personitas. Si lo haces, etiquetame, me encantaría saber que a ti te gusta mi contenido. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de una rutina de mañana o acerca de todas las cosas que deberíamos hacer si es que nos dedicamos a la venta por revista para asegurar que a lo largo de la campaña, del ciclo o de la revista, cumplamos con nuestros objetivos de ventas. Y es que hace unas cuantas semanas te subí un video relacionado con tips de venta, que son todas las cosas que deberías de saber cuando te inscribes a una empresa de venta por revista para que tu negocio sea próspero, para que tengas un negocio exitoso. En el día de hoy nos vamos a enfocar a todas aquellas acciones para asegurar tus ventas. Esta va a ser una rutina meramente para ayudar a ventas. Sin embargo, también te puedo hacer otro video un poco más acerca de rutina personal, acerca de crecimiento y desarrollo personal. Te comparto, yo actualmente estoy practicando lo que es el Club de las 5 y este consiste en levantarse desde las 5 de la mañana y hacer una serie de actividades que nos van a ayudar a nutrir cuerpo, alma y mente. Si te interesa que te platique un poquito más acerca de este famoso libro y este Club de las 5, házmelo saber en comentarios y con todo gusto te puedo hacer un video súper específico con detalle y por qué no proponer un reto del Club de las 5. Si te parece, házmelo saber en los comentarios. Aquí yo hice una lista tal cual de todas las actividades que creo que son súper importantes que las hagas desde el primer día que empieza tu ciclo de ventas. Te voy a ir mencionando cada una de estas actividades, sin embargo, no tienen un orden cronológico en el que tengas necesariamente que hacerlo. Yo generalmente te recomiendo que si es que te levantas muy temprano, des prioridad a las actividades que son de organización y planificación para que tengas que contactar a tus clientes o a tus prospectos a cliente que hacen ahora mucho más razonable. Pero te repito, esta lista tal cual no tiene un orden cronológico. El primero de los puntos que yo creo que es súper importante es leer un buen libro de ventas. Sin duda esto es súper importante, ya que muchas veces nosotros tenemos algún modo particular de vender y quizá no sea el más exitoso con nuestros clientes o con nuestros prospectos. En lo personal un libro que te súper recomiendo es este de Jorgen Klarik. Se llama Véndele a la mente y no a la gente. Si te interesa que les haga un videíto explicándoles o dándoles un resumen tal cual del libro, házmelo saber en los comentarios y yo con todo gusto me dedico a hacer un video exclusivamente platicándote acerca de este libro y por qué es súper útil para el área de ventas a la que tú te dediques. Y bueno, además de ser una excelente idea el leer un libro por el simple hecho de tener nuevas estrategias, ideas frescas, un nuevo modo de interactuar con tus clientes, este también te va a poder dar un vocabulario mucho más fluido, nuevas palabras y te va a ayudar a que te expreses mucho mejor con tus clientes. Como actividad número dos dentro de esta rutina para ventas, incluí lo que es creación de contenido. ¿A qué me refiero con creación de contenido? Es decir, crear aquellas imágenes, videos, reels, tiktoks, publicaciones, imágenes para Whats, lo que sea que tú estés utilizando para tu negocio, pero que tenga un sello auténtico tuyo. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor puedes tomar fotos de los productos que estás utilizando, acompañados de la descripción de cómo utilizar cada uno de ellos. No sé, podrías hacer un video utilizándolo, podrías hacer a lo mejor una ficha informativa destacando sus beneficios y demás. Ya existen actualmente muchísimas plataformas, muchísimas aplicaciones para poder llevar a cabo esta creación de contenido de manera súper sencilla y de manera gratuita. Si te interesa que haga un video acerca de cómo utilizar Canva para crear contenido para tu negocio, házmelo saber en los comentarios. Si no lo que me haces, Canva es una aplicación súper sencilla de utilizar, maneja muchísimos formatos para todas las redes sociales y maneja también plantillas prehechas solamente para que tú vacies tus datos y coloques a lo mejor una foto, un detallito, una imagen. Así que si te interesa un video acerca de Canva, házmelo saber en los comentarios y con todo gusto lo puedo hacer. Una parte importante de crear contenido es que tu cliente tenga un diferencial tuyo con respecto a otros vendedores. ¿Qué es lo que pasa si tú solamente recompartes las imágenes que te envía la empresa, las imágenes que están en el Facebook de tu empresa, las que te manda tu líder? O simplemente haces captura de pantalla. El cliente no va a tener un diferencial para el cual te sea leal a ti o para el cual te siga. Entonces es muy importante darle este sello de autenticidad a tus redes sociales. Y de esta manera también podrás estar atrapando nuevos clientes. Como paso número 3, yo aquí puse algo muy importante que es revisar tu stock o inventario. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces tenemos producto guardado en los cajones de la recámara, a lo mejor en cajas en el estudio, a lo mejor tenemos otros en la sala, a lo mejor tenemos la caja que nos acaba de llegar de producto. Entonces es muy importante que tú te acostumbres a llevar un inventario de tus productos. ¿Para qué te va a ayudar esto? Para que en cuanto un cliente te pida un producto de entrega inmediata, tú le puedes decir si cuentas con él o no. O ofrecerle una alternativa lo más cercana posible a lo que tu cliente está buscando. Hay maneras muy sencillas de llevar los inventarios. Autostock ya sea de manera manual, literalmente, en una librerita contando cuántas piezas es que llevas. A lo mejor lo puedes hacer de manera digital en Excel. O yo lo que te propongo es que bajes una aplicación súper sencilla. Su nombre se llama Mi Negocio. Igual te voy a dejar la imagen en pantalla. Y es una aplicación muy, muy sencilla. La verdad es que a mí me gusta bastante porque te permite colocar el precio al que lo compraste, el precio de revista, cuántos tienes en existencia, las fechas de vencimiento, que es súper importante, foto de producto, código de barras y muchas más descripciones. Entonces, a mí lo personal se me hace muy interesante llevar mi stock o mi inventario desde una aplicación digital que me permita estar revisando todos los datos. Si quieres que te haga un video en específico de esta aplicación, házmelo saber en comentarios. Y yo con todo gusto te hago un videíto explicándote cómo utilizar esta aplicación. Es gratuita, es súper fácil de utilizar, la puedes bajar creo que en cualquier plataforma. Entonces, es un buen modo para que tú puedas conocer exactamente cuánto dinero tienes ahí acumulado y no has movido. Y bueno, como cuarta actividad que va muy enlazada es revisar la fecha de caducidad de tus productos. Revisar cuáles son aquellos que ya se encuentran próximos a caducar. Y es que esto nos va a ayudar a lo mejor para hacer muestras, las cuales sean de entrega rápida, muestras pequeñas y se consume el producto. A lo mejor a venderlo a un menor precio o simplemente utilizarlo nosotros. Pero evitar que este producto por sí solo pase su fecha de vencimiento. Como quinta actividad, puse aquí preparar muestras. Como ya te mencioné, aquellos productos que nosotros sabemos que a lo mejor ya le quedan seis meses de vida o algo por el estilo, los podemos emplear para lo que son muestras. ¿Por qué para muestras? Porque van a ser volúmenes muy pequeños que a lo mejor en ese mismo día o en esa misma semana tú vas a repartir, se van a utilizar. Recuerda que estas muestras son algo simbólico para que nuestros clientes se introduzcan a nuevas líneas de producto y vayan ampliando su gusto por tu marca. En este caso, en específico, por ejemplo, si tú ya conoces que tu cliente es muy fan de los productos de Lumina, de Natura, pero no ha probado lo que son los hidratantes de cuerpos, a lo mejor podrás estar proporcionándole una muestra de hidratantes solamente por consentirlo sin necesidad de que haga alguna compra. De manera que ya lo consientes, afianzas esta fidelidad con tu cliente y además lo introduces a una nueva línea de producto. Como sexta actividad dentro de tu rutina, se encuentra al listar los pedidos. Yo sé que muchas veces entregamos el pedido tal cual viene en la caja y ya, pero yo creo que una parte importante de dar un buen servicio a tu cliente es darle un diferencial. Para ello, anteriormente te mencioné lo que es la elaboración de muestras. Recuerda que mientras tu cliente tenga una experiencia grata contigo, va a seguir comprándote y vas a asegurar que te sea leal. El uso de muestras, el uso de cajas, de bolsas decoradas, de alguna especie de tarjeta de agradecimiento puede hacer la diferencia en cuanto a que tu cliente adquiere el producto contigo o con otra vendedora. Como séptimo punto dentro de esta rutina de mañana para las ventas y ya siendo una hora mucho más apropiada, se encuentra el contactar a clientes. Aquí vas a tener dos objetivos al estar contactando a tus clientes. El primero de ellos es aquel cliente que ya le entregaste algún producto y una muestra, darle seguimiento, preguntarle qué tal le pareció la muestra, qué tal le pareció el producto, si es que lo está aplicando de la manera correcta, si tiene alguna duda, qué sensación le otorgó, si le gustó el aroma y demás preguntas. Es decir, darle un seguimiento acerca de la venta que ya ha realizado contigo. Y además, un seguimiento acerca de la muestra que le compartiste. De manera que tu muestra sí se esté utilizando. Y te asegures que la pruebe y le dé una oportunidad dentro de su rutina de cuidado. El segundo objetivo por el cual vas a estar dando seguimiento a tus clientes es para coordinar y organizar las entregas de producto, así como los cobros. Te comparto. Yo en mi caso, lo que hago muchas veces con mis clientes, es que durante la mañana les envío un mensaje acerca de los totales de su producto, coordinar con ellos las horas de entrega y a la par también coordino con ellos que me lleguen los depósitos de pago de sus productos. El tercer objetivo por el cual vas a estar contactando a tus clientes es escribirle a aquellos clientes que tengas pendiente por elegir algún producto, que necesiten asesoría detallada o que estén indecisos entre adquirir un producto u otro. Aquí tú deberás dar una atención especializada en base a sus necesidades y sus gustos para que la elección de tu cliente sea la ideal. Recuerda, es muy importante que el producto que adquiera tu cliente vaya totalmente acorde a sus gustos y a sus necesidades. Si tú solamente recomiendas un producto por asegurar la venta y este no es del agrado total de tu cliente, te aseguro que no va a volver a confiar en ti de manera que no va a volver a comprarte. Entonces, es muy importante que estés muy bien capacitada para poder dar una recomendación certera a tu cliente. Tómate el tiempo necesario para poderle dar las respuestas que el cliente está buscando en ti. Siguiendo con nuestras actividades, recuerda que anteriormente te mencioné la creación de contenido. Ya siendo una hora mucho más prudente y una hora en la cual tenemos mayor actividad en redes sociales, te sugiero que publiques en tus redes sociales. Es muy importante que seas constante. Recuerda, si de momento no estás teniendo resultados como seguidores, ventas, comentarios o likes, esta es una inversión a largo plazo. Tienes que ir aclientando tus redes sociales. Así que todos los días comparte algo nuevo, comparte contenido exclusivo y contenido auténtico creado por ti. Siguiendo con la rutina de mañana para ventas, es muy importante que te tomes un tiempo para la capacitación acerca de producto. Ya sea que tengas algún lanzamiento nuevo, algún producto por el cual te han surgido algunas dudas últimamente, o que un cliente esté pensando adquirir. Recuerda, la capacitación va a ser la clave para que puedas recomendar mucho mejor los productos. Creo que aquí quien más sabe, más vende. Así que ¿cuánto quieres vender tú? Capacítate en producto. En el caso de Natura, contamos con diferentes plataformas en las cuales vamos a poder tener información. Desde el canal oficial de Natura, existen los diferentes canales de los influenciadores que nos dedicamos a crear contenido exclusivamente para Natura. Tenemos también la plataforma donde vamos a contar con talleres en línea. Tienes la información que tenemos en revista y en consultoría, que es en tanto empresa, y los talleres de especialista, que tu líder te va a estar generando a lo largo del año. Así que es muy importante que la capacitación de producto sea algo constante, algo de todos los días. Un punto muy importante y que solemos dejar hasta el último del ciclo, es no revisar la meta de ventas que tenemos. Te comparto, en Natura tenemos un programa llamado Camino de Crecimiento, en el cual dependiendo de la facturación que nosotros generemos a lo largo de un periodo, se nos acomoda en distintos niveles. En cada uno de estos niveles contamos con diferentes beneficios. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Si es que tú estás buscando subir de nivel o mantener tu nivel, fijes una meta de lo que deberías de estar vendiendo cada ciclo, y a su vez fijes la meta de lo que deberías de vender cada semana y cada día. Es muy importante que todos los días te recuerdes de esa meta, si en realidad estás buscando subir de nivel. De otro modo, lo que va a terminar pasando es que al final del ciclo o los últimos días que tienes por meter pedido, vas a estar corriendo y no vas a cumplir con esta meta, de manera que tu crecimiento cada vez será más lejano. Otra actividad que yo creo que es muy importante de tu rutina de mañana es darte un tiempo para experimentar o para probar los productos. En mi caso te comparto, si es que tenemos algún lanzamiento, me doy un tiempo para revisar el empaque, para compararlo con lo que ya tenemos en portafolio, para sentir su textura, su aroma, el beneficio, cómo se siente, investigar un poco. Entonces, esto es parte importante de tu negocio. Sé que hay muchísimos productos en portafolio, que a veces es imposible probarlos todos, pero te sugiero que hagas el mayor esfuerzo por probar aquellos que estén a tu alcance. Existen, por otro lado, líneas que va a ser imposible que pruebes. Y bueno, para esto podemos tener lo que son videos, tutoriales, manuales, libros, en los cuales vas a poder aprender. Te comparto en mi caso. Yo, por ejemplo, soy de cabello rizado y muchas veces me preguntan por lo que es la línea de ilumina para cabello lacio. En mi caso, lo que hago es buscar videos de compañeras con cabello lacio y aprender un poco más acerca de su experiencia para poder llevarla hasta mi cliente. Un punto importante que se me estaba pasando es revisar tu agenda. Yo creo que esto es súper, súper importante antes de contactar a tus clientes. Recuerda que en tu agenda es indispensable que tengas el cumpleaños de tus clientes, cuándo es que te compro cierto producto para poderle ofrecer nuevamente el repuesto, organizar tus entregas, talleres, demostraciones que vas a dar a tus clientes, entre otras actividades que vas a tener a lo largo de tu semana. Entonces, es muy importante que siempre tengas presente tu agenda. Recuerda que también el tiempo es algo fundamental en nuestro negocio. Darle ese respeto a tu cliente y ese respeto a tu negocio. Y bueno, la última de las actividades que coloque en esta rutina mañana es dedicar un tiempo para la búsqueda de nuevos clientes. Ya sea que tú lo hagas de manera digital, que lo hagas de manera física, yendo a tocar literalmente las puertas de tus conocidos, a lo mejor pidiendo referenciados o entre otras estrategias, pero es muy importante que tu cartera de clientes vaya aumentando día con día. De manera que si algún cliente en este ciclo no pueda adquirir producto, tengas miles de opciones en tu cartera de clientes y nunca te quedes sin ventas. Espero que te haya gustado esta rutina de mañana. La verdad es que es una rutina con todas las cosas que deberíamos hacer y muchas veces se nos olvidan, debo aceptarlo, pero creo que son todas las actividades que nos van a ayudar a fortalecer nuestro ciclo y generar ventas, además de tener un negocio sólido. Recuerda que si te interesa que te haga videos más específicos, como el del Club de las 5 que te mencioné, videos acerca de la aplicación de inventario, videos acerca de Canva, házmelo saber en los comentarios y yo con gusto te puedo estar generando ese contenido, pero escríbeme para saber que te gustaría verlo en esta plataforma. Si te gustó este video, por favor regálame un like. No olvides compartirlo en tus redes sociales para llegar a más personas y ayudarlas a tener un negocio sólido. Y si lo compartes, etiquetame. Me encantaría saber que te está gustando este contenido. No olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho. De igual manera te invito a que me sigas en redes sociales que te estarán apareciendo en la pantalla. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!